¡Aplausos! Sí, a través de Facebook nos estamos monitoreando. Estoy muy bien, muy contenta de tener la oportunidad de saludarte, de recordar tiempos increíbles. La verdad, Televisa fue una experiencia padrísima para mí, fue un gran reto, porque efectivamente, como bien lo mencionas, cuando yo incursioné en el periodismo deportivo, en la televisión deportiva, pues no había prácticamente mujeres. Y lo que se hacía por parte de mujeres era más el color y más esta parte de las mejores piernas de los futbolistas, que sin que sea una crítica, pues a mí nunca me gustaba. A mí siempre me gustó la parte seria, ¿no? Técnica del deporte. Y me costó mucho trabajo. Inclusive, digo, tú recordarás al Güero Díez Barroso, que era vicepresidente de eventos especiales. En ese entonces, Deportes como tal no era una vicepresidencia, pero bueno, de una otra manera, nuestro jefe. Y me acuerdo muy bien que un día definitivamente me sentó de pantalla porque decía que no, que no estaba como muy convencido de que yo estuviera como conductora de deportes, ¿no? Y creo, bueno, no sé si en el fondo lo pensaba o fue una manera de, pues de pegarme en el amor propio y yo lo agradezco porque realmente sí me obligó a prepararme más, esforzarme más, ¿no? Y me fue, y al final me fue abriendo las puertas. Yo a Televisa, digamos Televisión, ingresé en el 88 como parte del equipo ahí de redactores y de calificadores de imágenes y demás de los Juegos de Seúl 88. Yo ya tenía un año más o menos haciendo un poco de pininos con el doctor Morales en la XCW, en un programa de deporte amateur, en ese entonces amateur, en los domingos. Y bueno, pues finalmente se fueron dando las cosas. Ana Silvia Flamant, que estaba como responsable de la sección de deportes del licenciado Sabludovsky, y después un poco por qué ratón dejó de participar y pues de repente me abrieron esa puerta que creo que fue un poco prematura para mí. Yo realmente estaba en pañales en la televisión y al final de ahí empezó como a apuntalarse mi presencia en Televisa y pues a los cuatro años siguientes yo ya estaba en mis primeros juegos ya para esenciales en Barcelona en 92, que fue una experiencia increíble para mí, ¿no? Tenía yo 22 años, imagínate. Sí, el tiempo pasa, pero ¿realmente tú cómo ves ahora a las mujeres en televisión? ¿Ya ahora se les da un valor que a ti en tu época te costó tenerlo? Mira, yo creo que sí se está reconociendo más la participación de las mujeres, lo cual me da muchísimo gusto. Pero sí siento que se está abusando de la imagen sexy de la comentarista o de la conductora deportiva por encima en muchas ocasiones de mujeres que a lo mejor no tendrán el mismo cuerpo escultural o no parecen modelos de televisión, pero que quizás sí tienen técnicamente en conocimientos y en capacidad más que ofrecer que algunas que están, ¿no? Siento que en esa parte todavía es un medio muy machista y sigue siendo un medio hasta cierto punto misógino, un área de oportunidad bastante compleja porque siempre estás muy condicionado. De por sí, bueno, la televisión ya sabemos que es un medio donde el físico es muy importante, pues finalmente estás vendiendo imagen. Pero siento que en el caso de las mujeres sí se abusa mucho de lo que vende, ¿no? La conductora en cuanto a cuerpo, más que a veces ponderar el conocimiento, ¿no? Y de una otra manera también ha sido responsabilidad de las mismas conductoras porque tú puedes aceptarlo o no, ¿no? Eso ya también es una cuestión de la chica, ¿no? De la conductora. Claro, y aparte ahora ya todo es grande, hay muchos medios, las redes sociales, ya es demasiado. Como que en la época que nos tocó a nosotros como que todo era más en corto, había más unión entre todos y aún dentro de todo lo que llega a pasar en televisión, que todo es demasiado rápido y a veces de demasiados codazos, como que era otra forma de hacer las cosas. Es que en realidad yo sí creo que antes era mucho más difícil que pudieras tener la posibilidad de debutar, de narrar, de conducir un espacio noticioso, ¿no? Sí tenías que ser mucho más, una persona estar mucho más preparada, mucho más dedicado. Tenías que picar piedra mucho más en la generalidad para poder tener oportunidad de estar en un programa estelar, en un noticiero estelar, en un canal estelar. Y ahora con tanta oferta, digo, por una parte está bien, pero por la otra sí siento que se ha sacrificado un poco de calidad, ¿no? La verdad es que sin el ánimo de ofender a nadie, pero ya como que cualquiera de una u otra manera puede tener un espacio y antes para poderlo tener realmente tenías que esforzarte mucho más y trabajar mucho más fuerte, ¿no? Sí, era muy diferente, como que había más competitividad y al llegar pues te aferrabas a no soltarlo y ahora sí se abren mejores oportunidades. ¿Cuál crees que fue tu mejor momento dentro de esa etapa en Televisa? Yo creo que mi mejor momento fue pues justo cuando decidí renunciar, ¿no? Yo creo que yo estaba en mi mejor momento cuando los Juegos Olímpicos de Nagano 98. Creo que estaba en mi mejor momento ya con una mayor madurez profesional y ya con más herramientas que te va dando pues el día a día del trabajo cotidiano. Para mí Nagano 98 fueron de mis mejores trabajos como reportera y como conductora de Juegos Olímpicos en general. En ese momento yo también ya tenía la titularidad del, recordarás, del noticiero de, se hacía un noticiero ecodeportivo entre semana, además del de los domingos que yo tuve la gran fortuna de compartir mucho contigo. Y ese espacio de lunes a viernes que era, si mal no recuerdo, como a las seis de la tarde, pues yo llegué, de una otra manera me quedé como titular y me gustaba mucho lo que hacíamos porque realmente ofrecíamos un espacio donde se hablaba, obvio, de fútbol, de fútbol-soccer, porque bueno, es el deporte favorito de los hispanos, de los latinos, de los mexicanos. Pero la realidad es que sí le podíamos salpicar de muchas cosas, un programa muy completo. Yo estaba muy satisfecha con eso y empezaba yo a poder tomar otros roles. Estábamos en la planeación. Cuando yo renuncio a Televista se estaba haciendo la planeación de los Juegos Panamericanos del 99. Y bueno, desafortunadamente yo tengo que renunciar a Televista, y lo digo abiertamente porque me empecé a sentir hasta cierto punto humillada profesionalmente por quienes llegaron a dirigir el área de deportes. Realmente fue un año de, regresando de Juegos Olímpicos de 98 a que yo me voy en mayo de 99, fue un año, la verdad, donde yo ya no me sentía a gusto, me hicieron mucha guerra sucia. Yo digo, nunca lo he dicho, pero quien llegó a encabezar del área de deportes, me citó, recuerdo muy bien después de la junta de presentación, regresando a los Juegos de Nagano, y me dijo abiertamente que sabían que yo era una persona que trabajaba de manera muy cercana contigo, siempre lo hice, en ese entonces ayudaba a coordinar ciertas cosas en el área de deportes que estaba bajo tu dirección, y definitiva y abiertamente me dijo que o estaba con él o estaba contigo. O sea, fue una situación ahí, la verdad, que ni al caso, ¿no? O sea, y bueno, pues como yo se lo dije y te lo digo, no porque estemos hablando, tú sabes que yo soy muy honesta en esa parte contigo, y yo como se lo dije a él, le dije, mira, tú eres mi jefe, yo tengo que respetar lo que tú indiques desde el punto de vista editorial, pero Fernando, independientemente de que ha sido mi jefe, ha sido mi amigo, ha sido una persona que me ha apoyado profesionalmente, que ha creído en mí, que ha impulsado mi carrera, y pues si de eso se trata, pues ya sabes cuál es mi respuesta, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, pues obviamente me hizo una vida, me hizo la vida de cuadros, ¿no? Por llamarlo de la mejor forma. Tiro por viaje, subía a la oficina de Ricardo Pérez Toifer a pedirle su intervención, ¿no? Finalmente, pues Ricardo había puesto a esta persona al frente, y terminé por mejor renunciar, ¿no? Lamenté mucho que Ricardo Pérez Toifer, que era vicepresidente, se lo había tomado muy personal, porque realmente no era un tema personal contra él. Y pues me fui de la empresa, la verdad es que fue una decisión difícil, pero yo ya no me sentía a gusto, y nunca me han gustado, nunca he, yo consideraba que yo ya había hecho los méritos suficientes como para que me trataran como si fueran una principiante de los medios, yo ya tenía 10 años en la empresa, ¿no? Y no lo iba a permitir. Entonces, pues hay ocasiones que uno se tiene que hacer a un lado, por mucho que le duela a uno, y que la gente, pues piensa que uno no debe dejar así una antigüedad, un trabajo, pero bueno, son decisiones que se toman, no me arrepiento, porque de ahí se han venido también otras experiencias que han sido muy enriquecedoras para mí, ¿no? No, yo lamento que eso haya pasado, yo lo supe en su momento, pero Domínguez Muro y Valero deshicieron todo lo que se había construido ahí, lo digo con nombre y letra, porque aparte ellos lo saben porque se los he dicho en la cara, y no pasa absolutamente nada, porque ahí está el problema de las televisoras, y lloro que de las profesiones en general, no puede uno manejar un área por cuestiones personales, sino hay que ser profesional, y bueno, si él llegó, pues tú tenías que haber seguido ahí tu camino, ¿no? Claro, claro, no, fueron cosas, la verdad que yo no, me costaba trabajo entender que las hicieran, ¿no? Porque eran situaciones ahí ya que se metían con tu productividad profesional, más allá de si le simpatizas o no a una persona, pero bueno, pasó y posteriormente me invitaron a Esmás, ¿no? Ahí creo que generamos un producto que en su momento fue muy novedoso, ¿no? Todo este concepto de las páginas de los atletas, y que ellos escribieran sus columnas, y una exclusividad, que en ese momento no se acostumbraba, ¿no? Entonces, también fue una experiencia muy enriquecedora, y poco tiempo después estuve en Record, también fue una gran experiencia, pero no extrañaba la adrenalina de la televisión, y son medios muy diferentes, ¿no? Y entonces, bueno, también el camino me fue llevando a explorar, o a darle curso a algo que siempre me ha apasionado, y que encontré la manera de hacerlo de forma organizada, y que la verdad ha sido una gran pasión en mi vida, y a lo que le he dedicado mucho tiempo de mi vida, de mis últimas casi dos décadas de vida, que es la protección a los animales, ¿no? Y la verdad es que también ha sido una experiencia grande, porque me ha permitido conocer cosas, situaciones, entender circunstancias en el país, que yo de otra manera jamás las hubiera palpado, no las hubiera vivido, ¿no? Y entender un poco nuestra cultura y la forma como nos conducimos, y entender por qué a veces también las cosas no nos salen tan bien, ¿no? A nosotros en México, y también ha sido toda una experiencia, ¿eh? Una experiencia padrísima, dolorosa a veces, difícil, pero muy gratificante. Caray, si eso de los animales, sí, sé que estás muy metida por ahí, incluso con Lolita y Allen solo por ayudar también, ¿no? Sí, bueno, es curioso, ¿no? Sí, bueno, tú sabes, porque me diste la oportunidad de ser tu, la conductora suplente de tu espacio, la sección deportiva de Lolita, en muchas noticias, muchos años, sin embargo, es curioso porque, a pesar de que yo siempre he querido mucho a los animales, y bueno, sabemos que Lolita ha tenido una actividad importante en el tema de la protección también de los animales, nunca coincidimos en eso, nunca hablamos de ese tema hasta que yo ya estaba afuera. Y ella me invita, a través de nuestro buen amigo mutuo Eduardo Lamazón, que también es un gran apasionante de los animales, me invita a incorporarme, y pues lo hice con muchísimo gusto, como lo hago todo, entonces soy una persona muy curiosa, me gusta aprender de todo, vivir nuevas experiencias, y me sumé de manera total con su organización, y bueno, pues ya llevo casi 20 años ahí con ella, en el tema de los animales también, y muy padre, la verdad, ¿no? Aparte, debes de presumir lo que me platicabas antes de empezar la entrevista, que yo ya lo sabía, qué padre que una empresa como Telemundo te considere cada vez que tiene Olímpicos desde Atenas 2004, porque ello quiere decir que a final de cuentas lo que sembraste y Domínguez muro cortó de tajo, pues a final de cuentas te ha traído otros beneficios. Sí, fíjate que aparte ahí también tú tuviste algo que ver, Fer, porque tú recordarás que tú estabas colaborando con Telemundo, cubrías Selección Mexicana, como ha sido una constante en tu trayectoria profesional, y viniste a México, no recuerdo a qué era, pero tenía relación con Selección Mexicana, y viajaste con Claudio Prisont, y gente de Telemundo, y creo que fue tu cumpleaños, y Eduardo Lamazón te organizó una cena, ahí en mi viejo, y ahí conocí a Claudio Prisont, y tuve como mi primer acercamiento con gente de Telemundo, que era Claudio en este caso, y pasó el tiempo de aquel momento, y vienen los movimientos, Telemundo pues viene a formar parte del gran papá que incluye NBC, y bueno todos sabemos que NBC es el dueño prácticamente de los Juegos Olímpicos desde hace mucho tiempo, y entonces Telemundo que no se había inclinado por el deporte olímpico, lo suyo ha sido siempre básicamente fútbol, pues tuvo que incursionar, y ahí se acuerdan de mí, me invitan primero a hacer una cobertura de Juegos Panamericanos, porque pues el que me conocía básicamente era Claudio Prisont, pero Jorge Hidalgo y todas las demás personas que tenían que tomar decisiones sobre esta cobertura, no conocían a lo mejor mucho de mi trabajo, digamos que fue mi examen, lo pasó bien, y me consideran para Atenas 2004, y desde entonces yo estoy muy agradecida porque siempre he sido convocada por ellos, siempre he estado presente en sus coberturas, en sus transmisiones de Juegos Olímpicos, me da la posibilidad de narrar, narrar, yo creo que soy, después de la gente de fútbol, soy la que más narra en Telemundo durante Juegos Olímpicos, y la verdad pues a mí me encanta, porque me fascina narrar, me siento muy honrada de que a pesar de que ya han transcurrido bastantes años, sigan considerando que soy una persona importante en su grupo de talentos, como se le llama en Estados Unidos, para los Juegos Olímpicos, y la verdad es que sí, afortunadamente ya tengo firmado mi contrato para Tokio, y pues me siento muy complacida y muy orgullosa, ¿no? ¿Pero cómo le haces para cada cuatro años integrarte cuando no estás en el día a día metida en esto? Pues es que Fer, no dejo de estar en los medios, o sea, no dejo de, no estoy permanentemente en los medios, pero no dejo de estar al pendiente del deporte, ¿no? El deporte la verdad es mi pasión, yo, yo soy una, soy una de las personas de las chavas en su momento, chavitas en su momento, que se enamoró de los Juegos cuando Nadia Comanechi, yo tenía seis años cuando Nadia estaba enamorando al mundo en el 76 en Montreal, y desde entonces supe que, no me preguntes por qué, supe que yo iba a, que yo quería estar ahí, pero no como atleta, o sea, sino como, como una narradora, como una periodista, como parte de los medios, ¿no? Yo desde muy niña sabía que me quería dedicar a la televisión, a los deportes en la televisión, y no he dejado de estar, ¿no? Y ahora con todas las posibilidades que tienes con los canales, por ejemplo, de las federaciones internacionales en YouTube, o en distintas plataformas, pues tiene la posibilidad inclusive mucho mejor que antes, ¿no? De estar siguiendo el desarrollo de los, de las disciplinas, ¿no? Yo no he dejado de estar, yo cada dos años no me pierdo los mundiales de natación completos, no me importa si es en Asia y me tengo que pasar toda la noche despierta, o sea, lo sigo disfrutando como el primer día, y entonces me mantengo vigente en esa parte, ¿no? Y la verdad es que obviamente un año antes de los Juegos me empiezo a meter más, porque también voy dándole seguimiento a los, a las, a los atletas hispanos, a los mexicanos, como van clasificando, y no dejo de estar como preparándome para poder estar vigente, de otra manera no podría, ¿no? Sí, es la única manera, esto requiere mucho estudio, y más cuando son los Olímpicos, porque los Olímpicos es todo, todo un universo. Y para terminar y cerrar esta plática, dime, ¿qué significa para ti ahora ya en plan maduro el haber sido de las pioneras? Porque tú sembraste el camino que ahora muchas otras mujeres aprovechan, y eso pues debe ser para ti motivo de orgullo, y por eso quería yo hacer esa entrevista, para darte este reconocimiento, porque la gente es de memoria flaca. Pues, Fer, yo, créeme que en el momento en el que estaba yo incursionando y poco a poco escalando y sumando en Televisa, no dimensionaba en ese momento la trascendencia de lo que yo estaba haciendo, ¿no? Con el tiempo empecé a dimensionarlo, lo empecé a apreciar mejor, y pues obviamente me siento, me siento muy orgullosa, muy, muy orgullosa. Creo que uno tiene que venir a esta vida a trascender en lo que a uno le guste, a dejar su huella, a innovar, a sumar, a evolucionar, y bueno, me siento muy afortunada de haber tenido la oportunidad de hacerlo. La verdad es que también lo hice, pues porque tuve el apoyo de mucha gente y muy grandes maestros, ¿no? Finalmente a mí me tocó una generación, una época de la televisión con grandes voces y grandes talentos, tanto como reporteros, como también como conductores y comentaristas deportivos, obviamente tú, Sonia Larcón, Toño de Valdés, o sea, Jacobo Sabludovsky, la misma Lolita. Creo que fui en esa parte también muy afortunada y estuve muy bien cobijada y eso me ayudó mucho, y me siento pues definitivamente muy orgullosa, y muy orgullosa además de poderme mantener vigente después de tanto tiempo para una empresa como es Telemundo, ¿no? También muy agradecida por esa oportunidad. Sí, la vigencia cada vez es más complicada, pregúntamelo a mí. Bueno, pero también está súper vigente, ¿no? Pues a la base de meterle como Toño, como Gura, como Lisiaga, o sea, todos estábamos en aquella época, ya somos pocos los que quedamos y que hemos tenido más o menos regularidad, cada vez es más difícil. Pues mira, lo que pasa es que hay algo que no se acaba con los años, que es el talento, o sea, la verdad. El talento es algo que llega y es algo con lo que naces y es algo que pasarán los años y se seguirá teniendo, ¿no? Y por eso puede haber abogados, médicos, etcétera, que pasan los años y siguen estando vigentes y siguen marcando la pauta, porque tienen un talento más allá de cualquier otra circunstancia. Y en este medio, pues el talento, tú puedes llegar y puedes tener un espacio y puedes ser un conductor o un narrador cumplidor, por llamarlo de alguna manera. Pero no necesariamente todos son talentosos. Y lo que yo siento que en la televisión puede mantener vigente a la gente es el talento. Y todas las personas que tú nombras, más allá de los años que hayan pasado y demás, son personas que traen un talento. Y el talento no se acaba con los años. Se podrá acabar a veces la fuerza, a lo mejor te cansas más o no sé, X situación, empieza uno a tener sus problemas de salud, lo que sea. Pero el talento ahí está y se mantiene, ¿no? Y yo creo que por eso se logra estar vigente en un medio tan competitivo también como en la televisión, ¿no? Y luego la deportiva, que todo el mundo quiere estar. Todo el mundo quiere estar. Todo el mundo quiere estar. La pantalla de cristal siempre tan traicionera, ¿no? Es que es hermosa. Es traicionera, pero es maravillosa, ¿no? La adrenalina de la televisión no se compara con nada. La radio es maravillosa también, pero la adrenalina de la televisión es única, o sea, la verdad, ¿no? Es de las cosas que sí, para qué temiento de repente extraño en mi vida cotidiana, ¿no? Afortunadamente cada cuatro años me vienen los juegos y bueno, otra vez me siento como pez en el agua divino, pero sí, de repente extraño esa dinámica, esa intensidad de la televisión. Totalmente. De acuerdo, pues te agradezco mucho esta charla y me da mucho gusto verte, aunque sea a la distancia y qué padre que al paso de los años, pues no hemos perdido el contacto, que eso es lo más padre. Fer, pues yo de verdad estoy muy agradecida por acordarte de mí, por considerar que mi trayectoria en los medios de comunicación merezca un espacio en tu canal. Tú sabes que siempre te he apreciado mucho, te he admirado mucho y te he estado muy agradecida porque si alguien creyó, confió en mí y apostó por mí, fuiste tú a lo largo de todo el tiempo. Y yo siempre lo sabes que estoy agradecida contigo y para lo que sea, aquí estoy y cuando se te ofrezca y muy, muy honrada de que hayas abierto este espacio para platicar conmigo. No, al contrario, bien merecido lo tienes. Te mando un abrazo y un beso. Mil gracias, Mara. Gracias, Fer. Un abrazo.